Hola a todos, bienvenidos a mi canal, este, por equivocación y error, corté el otro video sin querer, pero nada, aquí les traigo un pequeño videito de cómo quedó, este pastel súper sencillo, le eché un poquito de brillos como pueden ver, y le eché un poquito de confeti de estos colores, así me lo pidió mi clienta, y nada, esto es algo súper sencillo, quise hacerlo en dos videos, pero como les dije, el primer video era, si me iba a ser muy largo para subir, luego el segundo, este, lo corté sin querer, pero aquí les traigo este pequeño, ¿verdad?, de cómo quedó el pastel, súper sencillito, esto es hoja arroz, este, nada, espero que les guste, espero que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas, si tienes alguna duda o sugerencia, ¿verdad?, te invito a que me la dejes en los comentarios, y yo con gusto te lo responderé en cuanto pueda, no te olvides, este, darle, compartir a mis videos, ¿verdad?, para que seamos muchos más en este canal, para que así todos juntos podamos aprender lo que es el arte de repostería, aquí les dejo, ¿verdad?, con este pequeño video de cómo quedó, este pastel súper sencillo de hacer, que tengan todos muy buenos días, tardes, noches, que Dios me los bendiga, y será hasta el próximo video, chao.